de los barrios y de las calles. Bueno, vamos a hacerlo pasar a Pablo. Pasá por favor allí y lo saludamos a Pablo Carrizo, que es la sorpresa. Ya sé que no tiene micrófono, señor sonidista. Felicitaciones, Pablo. ¿Cómo va? Bueno, los dos ganadores se saludan. Se encuentran por primera vez... Pablo, estará... Bueno, ayer... ...chocho de la vida. Loco de contento con un programa que había en la pantalla de la televisión, que por suerte no está más. Estamos súper contentos, porque logramos algo que no imaginamos, que lo soñábamos, pero plasmarlo es otra cosa. ¿Y qué posición le vas a hacer a él, vamos a hacer? No, nos comunicamos ayer. Yo fui compañero del colegio de Mauricio Dova, fuimos al San Manuel Aventura, ambos, un poquito, dos ánimos de la vida. Una león en el Consejo de Liberales. Es un crítico constructivo, como tiene que ser. Pero, no, los trabajadores le están pasando mal en Río Cuarto. O sea, no hay tiempo para que arranquemos con las peleas, con las críticas. Es urgente, apenas asumamos, empezar a congeniar proyectos y empleo en Río Cuarto, infraestructura necesaria y, ya te digo, servicios públicos eficientes, urgente. ¿Sabes lo que pasa? Que Juan, Pablo, nunca nos faltó nada en la vida. Entonces, es injusto para la gente que tantas necesidades pasen, que nos pongamos de arranque a pelear, a ver si esto queda... No, no. Primero, trabajar porque no tienen nada. Y después, bueno, vendrá el tiempo, por supuesto, las mesas de crítica y señalamientos de ambos lados. Juan, muchísimas gracias por venir. Sé que ha tenido un día intenso, un temprano y se ha tomado estos minutos para venir aquí. Están los dos ganadores de la elección ayer. Para nosotros, si fue una pelea, Samoso por knockout y Pablo por punto, haciendo un peleón, porque te tocó pelear contra los pesos pesados y largaste de una categoría inferior. Está bien, está bien. Bueno, lo despedimos a Juan. Muchas gracias. Sí, yo agradecerles a todos los vecinos de Río Cuarto que fueron y votaron el día de ayer. Fue una jornada cívica ejemplar, sin ningún inconveniente y esto hay que destacarlo porque cada cuatro años tenemos la posibilidad de elegir y la verdad que fue una fiesta de la democracia. Y felicitarlo también a Pablo, como se lo dije telefónicamente ayer por la excelente elección que hizo, por el ejemplo, y a todos, a todos los que compitieron en la elección de ayer. A Eduardo, con quien me comuniqué esta mañana también, a Enrique, a Federico, a Luciana, a Guadalupe. Con Eduardo Juni, ¿qué se dijeron? No, me felicitó por la elección y puso a disposición sus equipos para... ¿Este lo llamó él? No, no, me llamó él. No, no, me llamó él. Me llamó esta mañana él y le agradecí el gesto de haber puesto a disposición también su equipo y él personalmente para poder resolver los problemas que tiene Río Cuarto a partir de julio. Bueno, gracias. Vamos a analizar el resultado con los presentes, con usted ausente, así podemos hablar libres. No, bueno, no hay problema. Son todos amigos, son todos amigos, además, nos hemos comunicado con todos. Muchas gracias, Juan. Y le deseamos éxito, suerte en la tarea y, bueno, seis meses de Changui. Seis meses. Seis meses de Changui. ¿Está bien? Está muy bien. ¿O necesita más? No, no, está muy bien. Vamos a empezar.